La toma y bloqueos de carreteras en Michoacán ha originado que varias redes viales federales estén en malas condiciones, ya que se ha impedido celos de mantenimiento. Ciertamente ahora en esta autopista siglo XXI, en la parte de cuatro caminos en adelante, tenemos algunos problemas con la carpeta asfáltica, hay que aceptarlo, se han estado resolviendo a través de bacheo aislado, el programa dice que el reencarpetamiento viene hasta febrero, marzo del próximo año, pues estamos esperando que eso suceda. Aquí vale la pena decirles algo, hoy vamos a estar padeciendo las consecuencias de los bloqueos y tomas carreteras. Los bloqueos y tomas carreteras han impedido que el concesionario tenga recursos para que tenga un flujo suficiente y programado como lo tenía, para haber ya realizado la conservación profunda de estos tramos que estaban deteriorados. En el trimestre septiembre, octubre, noviembre, fueron seis millones de pesos de pérdidas económicas para los concesionarios de las autopistas, tales como la del siglo XXI. Miren, no solamente me las han comentado, las han comprobado y están las denuncias ante el Ministerio Público y en el trimestre septiembre, octubre, noviembre, fueron alrededor de seis millones de pesos. ¿Y eso en qué? Solamente en esta carretera, solamente en la autopista siglo XXI. ¿Seis millones? Seis millones de pesos. Más de seis millones de pesos, solamente en la autopista siglo XXI. Aparte tenemos los bloqueos de la autopista de Occidente y en la Morelia-Salamanca, no hubo afortunadamente ningún bloqueo y son las dos que nos han reportado daños y perjuicios, ¿no? Y así están las denuncias que esperemos proceder. Los empresarios concesionarios de estas carreteras han solicitado una prórroga para dar mantenimiento a estas rúas. El concesionario nos ha pedido una prórroga, ha demostrado la lesión económica que tuvo por estos tomos y bloqueos que en este año que termina fueron verdaderamente impresionantes y bueno, tuvieron una pérdida importante. Nosotros tuvimos que hacer esa consideración, se prorrogó hasta febrero o marzo esta conservación y bueno, el hecho de que hoy tengamos un tramo no en condiciones óptimas como lo quisiéramos y como está el resto de la red, la verdad es que la red federal hoy está en un nivel de servicio como nunca antes. Las marchas no solamente afectan a la ciudadanía y es que también las carreteras se han visto perjudicadas por estas acciones. Actualmente hay daños incuantificables en lo que se refiere al daño carretero que han sufrido nuestras vías de comunicación. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.